Hola, bienvenidos a otro video de Wastel. En el video del día de hoy vamos a aprender cómo podemos actualizar nuestro perfil en WhatsApp. Como primer punto nos iremos a la plataforma de Wastel y en la sección de canales podremos saber cuál es el display name que tenemos de momento. Podemos ver que es Wastel Webinar. Entonces lo que queremos hacer básicamente es cambiarlo. Para ello tendríamos que irnos a la página de Facebook Business. Sin embargo, antes debemos entender en qué instancias podemos hacer este cambio. Este cambio lo podemos hacer, por ejemplo, cuando hay una desaprobación por parte de WhatsApp en cuanto a lo que es el display. Es decir, el display fue rechazado. O bien cuando queremos cambiar o actualizar el nombre de nuestro negocio o simple y sencillamente crear uno nuevo para nuestro nuevo negocio. Esas son las dos instancias en las cuales se hacen esos cambios. Una vez tenemos claro eso, entonces vámonos a la página de Facebook Business que la dirección sería business.facebook.com y al ingresar a nuestra cuenta veremos que nos aparece una barra lateral izquierda. Le daremos clic a esta opción que dice todas las herramientas. De momento podemos ver que el nombre que tenemos es Wastel. Al darle ahí vamos a irnos a la opción de Business Settings. Esperamos a que cargue y se nos habilita esta barra lateral izquierda que es un poco más grande que la anterior. Le daremos a la opción de WhatsApp Accounts porque lo que queremos es configurar es la cuenta de WhatsApp. Una vez estamos ahí, escogemos sobre la cual queremos hacer el cambio. En mi caso haré el cambio sobre esta. Nos vamos a Settings y una vez en Settings nos vamos a ir a la opción de WhatsApp Manager. Una vez se abre esta opción podemos ver de nuevo el nombre que tenemos de momento que es este. Para poder hacer el cambio únicamente tenemos que irnos al lapicito o el boli que aparece aquí y podemos ver que nos aparece un mensaje que dice editar el display name para este número telefónico. Le damos clic y listo. Podemos empezar a escribir el nuevo display name. En este caso me gustaría cambiarlo a Wastel Academy. Luego le doy Next. Inmediatamente se están grabando los cambios nos aparece este mensaje que nos dice el siguiente display name también ha sido enviado a revisión. Le estaremos confirmando una vez sea aprobado. Además de eso, su número de WhatsApp o su número de cuenta WhatsApp también será aprobado antes por un certificado que podrá ver y disponer de él. Bien, ahorita les muestro de qué certificado se refiere. Le damos a esto y vemos que aquí al lado hay una segunda columna que dice Certificate o Certificado. Si ustedes le dan View pueden conocer el status en el cual está. Vemos que inicialmente el nombre que tenía antes era Wastel y lo hemos pasado a Wastel Academy. El propósito es que este, una vez sea completada la revisión, se cambie a verde y ya podamos disponer de nuestro nuevo nombre. Mientras tanto, pues tenemos que esperar lo que es la confirmación. Bien, es así entonces como cambiamos el display name en WhatsApp. Espero les haya gustado este vídeo. Recuerden que si quieren aprender más sobre Wastel o la WhatsApp Business API, no olviden ver nuestros vídeos. Gracias y hasta pronto.